A ver ese que hay en la tele, chécale, dice Kung Fu, Tai Chi. El ciego que se hizo explicar el sol. Un hombre ciego de nacimiento quiso saber qué aspecto tenía el sol y pidió que se lo describiera. El sol es como este disco de bronce, le explicó alguien golpeando a un batintín. Pasado un tiempo, el ciego oyó sonar una campana y creyó que ese sonido provenía del sol. Otro le dijo, el sol brilla como un sirio. El ciego cogió el sirio entre sus manos y estudió su forma. Un día cogió una flauta y creyó que tomaba el sol. Muchas son las diferencias entre una campana, una flauta y el sol. Pero el ciego no podía saberlas, pues había adquirido sus conocimientos por las palabras de otros. Un día cogió el sol.